Hola chicos, en el video de hoy vamos a hacer un vlog de nuestro día Porque si no saben que es vlog, es un video de todo nuestro día Y pues van a ver todo lo que hacemos y todo, todo, todo Bueno, les grabo cuando pase algo interesante, bye Ahí está, ahí está mi mamá, di hola ma Hola Bueno, vamos y estamos en Hobby Lobby Que es donde puedes, donde mi mamá compra hilos Los chinos saben, mi mamá teje Bueno, ya aquí está más silencioso Bueno madre, creo que no dejan grabar entonces Si dejan grabar, creo No sé Pero bueno, hay muchas velas Hay más velas Bueno, ahorita bueno, estamos yendo ya a los hilos De mi mamá También hay muchas telas, muchas cosas aquí Miren, ahí está mi mamá Miren, ven, hay muchos hilos Miren las lámparas, estas son súper lindas Cuando remuelden, como decía Cuando remudele mi cuarto voy a comprar esta No sé cuánto cueste, pero no importa También hay muchos, oh, esta es súper linda No puedo ir para allá porque mi mamá me arregla También está, muy linda Bueno, ya llegamos de comprar Bueno, amiguitos Estamos en Burlington Las mamás vamos a ir a ver Una interesante Bueno chicos, no les grabamos tanto a esta tienda Porque había muchos y no se escuchaba nada, nada, nada Pero bueno Ya vamos a ir a esta tienda, creo Y pues aquí así les voy a grabar Si no hay tanto ruido ¿Ok? Ok Bueno, este ha sido todo por el video de hoy Esperamos que les haya gustado mucho Bueno, lo que hicimos en la última tienda Fue comprar un juego de mesa Ya lo jugamos Vimos una película Como se ve por aquí Estamos viendo la película Y ya Bueno, bye Nos vemos en el otro vlog, video Lo que sea que vayas a grabar Bueno, ya lo que sea que vayas a grabar